¡Chicos! Mirad a Jaimito Bocina. Ha traído un pastel de Navidad. Jaimito Bocina se sentó en la esquina comiendo pastel de Navidad. El pulgar hundió y una ciruela salió y dijo ¡Qué buena está! Jaimito Bocina. Juanito Martín se sentó en el jardín bebiendo una limonada. Pero vio una cosa, era una babosa. Se asustó y no probó nada. Juanito Martín se sentó en el jardín bebiendo una limonada. Pero vio una cosa, era una babosa. Se asustó y no probó nada. Juanito Martín se sentó en el jardín bebiendo una limonada. Pero vio una cosa, era una babosa. Se asustó y no probó nada. El joven Macario se sentó en el patio leyendo una historieta. Vino su amigo, se quedó mirando y le dijo ¡Siéntate conmigo! El joven Macario se sentó en el patio leyendo una historieta. Vino su amigo, se quedó mirando y le dijo ¡Siéntate conmigo! Vino su amigo, se quedó mirando y le dijo ¡Siéntate conmigo! Vino su amigo, se quedó mirando y le dijo ¡Siéntate conmigo! Vino su amigo, se quedó mirando y le dijo ¡Siéntate conmigo! Vino su amigo, se quedó mirando y le dijo ¡Siéntate conmigo! Vino su amigo, se quedó mirando y le dijo ¡Siéntate conmigo! Vino su amigo, se quedó mirando y le dijo ¡Siéntate conmigo! Vino su amigo, se quedó mirando y le dijo ¡Siéntate conmigo! CC por Antarctica Films Argentina